Soy José Caballero, Product Manager de fachada ventilada en Celo Fijaciones. Somos una empresa que este año justamente hacemos 60 años en el mercado, que fabricamos tornería, fijación y sujeción. Estamos en tres continentes y a día de hoy lo que hemos diseñado y fabricado son fijaciones sobre sate. Ahora día está un gran desconocimiento en el mercado referente a cuál es la fijación más correcta y más adecuada o rotura del puente térmico. Para ello tenemos varias fijaciones, desde pequeñas cargas, medianas y altas cargas. Pequeñas y medianas cargas y altas cargas nos podemos ir como a toldes. Lo que hemos fabricado es el resistente. Son tres piezas, lo importante es la pieza central, que es la que hace de rotura del puente térmico. Esto nos hace que las fijaciones, como toldos, podamos fijarlas correctamente. Además es un producto que lo tenemos homologado. Bueno, ¿cómo se debe instalar este tipo de fijación? Bien, hacemos una perforación, lo que es en el aislamiento, llegamos al material base, limpiamos el agujero, inyectamos lo que es químico siempre y cuando sea canto forjado. Si es mampostería, meteremos lo que es un tamiz. Insertamos lo que es la fijación. La rotura del puente térmico se enrosca en el mismo aislamiento y la parte exterior es la que nos quedará para hacer la fijación del toldo. Datos importantes, sobre todo, homologación en cuanto a resistencia a los vientos, huracanados, y lluvias para que no entre lo que es penetración de lo que es el mismo agua. La flexión, algo importante en este sector, cuando tenemos un toldo de altas cargas, lo que va a ejercerse es la vela una fuerza. Esto va a ejercer que nos haga palanca una constante, lo cual nosotros tenemos homologación entre 3 y 5 milímetros de este tipo de flexiones. Eso es un dato bastante importante, ya que es una fijación donde va a sufrir siempre movimientos continuos de la misma vela que nos hará el toldo. Y el otro dato importante es que en nuestra fijación no hace falta ningún tipo de sellado lo que es en la misma arandela, aquí delante. Así que, si quieres fijar con un producto homologado correcto y quieres dejar una buena instalación de su toldo, el Resitem es uno de los mejores productos que hay a día de hoy, donde podrás hacer una fijación correcta, homologada, duradera y que te dará fiabilidad en tu negocio.